Tema nuevo, tema para la gente sonidera, tema que esta noche presenta Sonido Yankees, escúchenlo. Tema nuevo, tema de estudiante, escúchenlo con Sonido Yankees, lo presenta hoy Bellos Recuerdos desde 1986. Y hasta donde Dios nos permita, sonidos, bellos, recuerdos. Así dice el sonido, cara. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga esa letra! ¡Escúchenla! ¡Ahora! ¡Bellos Recuerdos! Hoy van las organizaciones misteriosos Carlitos, Pangel, José, Luis, Ocho, Sio, Escobar, Filán Y el Destructor, Marcos y todos mis compas malditos hippies De hace muchos años Todas las estrellas me hicieron recordar La vida y la vida jamás que puedo olvidar Como dice, tema nuevo Bellos recuerdos Súbele Llegaron los cueques Los duendes Y los diez Ah, para los duendes plus Duendes plus mesajas Bellos recuerdos Tema nuevo Vamos a verla El Tadón de Concepción La Cruz Tres de mayo dos mil dieciocho Inicia Para el sonido de lagos Sí, señor Para mi gente de Tlaxcala Para Pedro Sarmiento Mi pariente Mi pariente Oye que el tambor Oye que el tambor Oye que el tambor Porza El paliogo El chaparro El pantera Sonis Mingo Willy Caballero Caballero Ese hombrecillo Tigre Obro Hijo El chal Chau 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 ¡Bellos recuerdos! ¡Vamos a bailar! ¿Qué dice? Se llama Bellos Recuerdos ¡Tema nuevo con sonido! ¡Chore! ¡Y los malditos hitters aijados! ¡Ay cabrón! ¡Vamos con razón! ¡Ya llegó la raza loca! ¡Para producción en Valencia! ¡El famoso Pantera! ¡Pero no es Pancho Pantera! ¡Nomás es el Pantera! ¡Se va el número uno!